Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Hoy les traigo un video muy, pero muy interesante y muy emocionante de hacer Y es que como vieron en el pequeñito o en el título del video Saben que vamos a estar haciendo otro de esos videos probando real versus pirata Y el día de hoy el producto real que vamos a estar probando es la paleta de la pizza con la paleta pirata Así que si quieren ver este video antes de comenzar les recuerdo que se suscriban al canal Ponen un botoncito allá abajito que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones Para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin mezclar, vamos a comenzar Y como les decía chicos, del producto original vamos a estar probando la paleta de la pizza Y del producto pirata por supuesto vamos a estar probando la paleta de la pizza también Y al verlo así ya a simple vista sabemos cuál es el original y cuál es el pirata Si ustedes vieron mis videos donde estuve probando la paleta de la pizza Sabrían que la original es esta que ven aquí Como pueden ver viene en su propia caja de pizza Cuando la pirata viene en este así, no más Así que vamos a empezar No les voy a hablar obviamente mucho de la paleta de la pizza Porque ya tengo un video de la paleta de la pizza Se los dejo en cualquier parte de la pantalla por si están interesados en probarlo Pero por si no saben, así se ve esta paleta de la pizza La original es súper grande Y ya se me está medio partiendo la cosa Por lo grande que es Pero este se ve así, viene con su respectivo espejo Como pueden ver ahí Y así se ven las tonalidades de la paleta original El de la paleta pirata Este se ve así, la caja totalmente diferente Y cuando lo abro dice What's your favorite topping? Cosa que la original no dice Y viene esto Que está muy cuchi Que es una colita si no me equivoco Y así viene la paleta de la pizza Que a simple vista, viéndolo así Puede que se parezcan Pero obviamente el tamaño no se parece para nada Y aparte este dice que está hecho de la marca Imeago Cuando este es de Glam Light Entonces ahí están las dos paletas Pero viéndolo así Es igual la imprenta Solo que el de la paleta pirata Es como más apagadito la cosa Así se ve la paleta pirata Tiene también su respectivo espejo Y así son las tonalidades Y aquí está la original Entonces ahí están Las tonalidades Puedo decirles que son muy parecidas La mayoría de los tonos Si no es que todas las tonalidades Son literalmente iguales Solamente que el de la paleta de la pizza Es como un poquito más llamativo Y el de la paleta pirata Es más apagadito la cosa Es gracioso porque hasta los nombres de la sombra Son idénticos Solamente que la marca Obviamente lo hace otra compañía Pero los nombres le pusieron el mismo nombre Los mismos colores Y vamos a ver cómo funcionan estos De este lado voy a estar utilizando La paleta original Y de este otro lado voy a estar utilizando La paleta pirata Así que ya con la cámara un poco más de cerca Vamos a empezar a jugar con esta paleta de sombras Y vamos a empezar con esta tonalidad naranja Que se llama Hot Sauce Y esa la voy a enfocar en la cuenca de mi ojo Más arriba de lo normal Ahí está El pigmento de la paleta original Increíble Por cierto esta brocha es de Morphe Por si están interesados Pero no tiene nombre Voy a utilizar nuevamente la misma brochita Por supuesto ya limpia Vamos a pasar a utilizar de la paleta pirata Obviamente es esta tonalidad que se llama Hot Sauce También Ahí están Las tonalidades no se parecen mucho Lo pueden ver ahí Pero les voy a ser sinceros chicos La tonalidad de la paleta pirata Y obviamente cuando digo estas cosas No es para que ustedes vayan corriendo A comprarse productos pirata No estoy de acuerdo con eso Pero me gustaría como mostrarles También por si hay personitas Que compran productos Y no saben cuál es el original Y cuál es el pirata O cómo se vean los productos Entonces por eso hago este tipo de videos Pero viendo las tonalidades así El color de la paleta pirata Me parece que es el color correcto Por decirlo así Y el de la paleta original Como pueden ver ustedes Ahí es una tonalidad naranja Y en el momento que lo colocas Es como rojizo naranja Entonces para que tomen eso en cuenta Que me parece que el de la paleta pirata Pues la tonalidad es la que es Vamos ahora a pasar a la paleta original Y vamos a estar utilizando esta tonalidad verde Que se llama Green Peppers Y lo vamos a enfocar en esta partecita del ojo Limpiamos la brocha Por cierto todavía estoy utilizando la misma brocha Vamos a pasar por supuesto a la paleta pirata Y vamos a utilizar nuevamente la tonalidad Green Onions Pueden notar que estas dos tonalidades son idénticas Son muy pero muy parecidas Casi que idénticas Pudiese decir yo Y ya para terminar la partecita de los ojos Vamos a utilizar esta tonalidad que se llama Prosciutto Y por supuesto de la paleta original Vamos a enfocar eso en esta zona del ojo Y vamos nuevamente con la tonalidad Prosciutto Pero la paleta pirata Esta tonalidad si no se parece mucho El de la paleta original es como más clarito Y este es más como oscurito Fucsia bien oscuro Yo no puedo creer el pigmento que esta paleta pirata tiene también Por lo general o las paletas que he utilizado con los productos piratas Los productos no funcionan tan bien que digamos Pero este Oh my god Y puestas así las dos tonalidades se parecen mucho Y obviamente me veo bastante extraña ahorita porque No he difuminado la cosa Así que con una brochita limpia y no agarrar ningún tipo de producto Voy a difuminar los bordecitos Mi corrector favorito para hacer el Crycris Que es este de Elf en la tonalidad Fair Warm Vamos ahora de la paleta original a utilizar esta tonalidad que se llama Pineapple Y lo voy a estar colocando con una brochita plana Esta es de Colourpop El número E13 Y vamos a colocarnoslos Voy a cambiar de brochita porque es muy grande Voy a volver nuevamente a la primera brochita que estuvimos utilizando Y vamos a encarar esta tonalidad amarilla Es espectacular Y lo voy a dejar hasta aquí No lo voy a llegar hasta el lagrimal Voy a limpiar nuevamente la brochita Y vamos a pasar a utilizar por supuesto Pineapple de la paleta pirata Ahí pueden notar que las tonalidades son bastante diferentes Obviamente el de la paleta original es más llamativo Es mucho más bonito que el de la paleta pirata Y cambiando de brochita a una brochita más chiquita Vamos a utilizar esta tonalidad Red Onions Y esa lo vamos a enfocar sobre el lagrimal Con la brochita limpia vamos a la tonalidad Red Onions De la paleta pirata Estas tonalidades sí que no se parecen para nada El de la paleta pirata pueden notar obviamente que es como fucsia Sobre el lagrimal y el arco de la ceja me estoy poniendo mi iluminador de Beauty Creation Porque la paleta no tiene una tonalidad doradita Sobre el arco de la ceja Que en realidad no queda mucho espacio que digamos No sé qué tanto me agrada este look Siento que parezco una loca Pero bueno estamos probando las tonalidades que más podamos Porque obviamente estamos haciendo un versus Pero obviamente este no es un look que yo utilizaría En la partecita de abajo vamos a estar utilizando esta tonalidad Marina Y por supuesto del lado pirata vamos a utilizar también la tonalidad Marina Y esas son todas las tonalidades que vamos a estar utilizando para este look de los ojos Voy a pasar a hacerme un delineado y a ponerme pestañas postizas y ahorita regreso con ustedes Chicos ya que regreso con ustedes y con el resto del maquillaje terminado Vamos a hablar un poquito de las dos paletas Creo que ustedes pudieron ver cómo trabajan las dos paletas La paleta de la pizza la original es una paleta que es extremadamente buena Con demasiado buen pigmento difumina demasiado bien Y no tienen ningún tipo de felt out Y también pudieron ver cómo trabajó la paleta pirata Para hacer una paleta pirata trabajó excelente Porque todas las paletas piratas que he utilizado siempre Hay como una diferencia extremadamente grande De que no difumina bien o que no tiene muy buen pigmento Las tonalidades no son exactamente de las mismas tonalidades Esta unas que otras tonalidades no fueron iguales Por lo menos la tonalidad morada de la paleta original pues es morada Y de la paleta pirata es como rosadita Pero para hacer una paleta pirata chicos Déjenme decirles que trabajó excelente La verdad no me lo esperaba así para nada Y vuelvo y les digo chicos Cuando hago este tipo de videos no es para incitarlos a que vayan a comprar productos pirata Estos tipos de videos son más que todos para como mostrarles a ustedes Y ustedes puedan saber cuando compran algo pirata Porque hoy en día se vende mucha piratería en la calle Por el internet, por todos lados Entonces esto es más como para que ustedes vean la diferencia de un producto original con un producto pirata Pero sí chicos, eso es todo lo que les tengo que decir de estas dos paletas Sé que este look no salió espectacular Y sé que este no es un look que ustedes utilizarían O que yo utilizaría para salir Pero en el video donde estuve haciendo el review de la paleta de la pizza Muchos de ustedes me dijeron que hubiese gustado que utilizara más tonalidades Y eso fue lo que hice el día de hoy Y obviamente utilicé mucho más tonalidades Porque estábamos haciendo como un versus del producto pirata con el original Pero bueno chicos, esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado este videito Y si les gusta este tipo de videitos en donde les muestro productos piratas y originales Déjenmelo saber allá abajito en la cajita de comentarios Y yo feliz de hacerlo Si les gustó este videito no olviden regalarme esos deditos de arriba No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Y por supuesto no se les olvide seguirme a mí en mis redes sociales para mantenernos en contacto Y nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Gracias!